Bueno, acá estoy con Gisela Ábalos, que es la profesional que va a estar cerrando el festival en la última pelea de la noche, y Antonio López, Tico López, más conocido, el entrenador de Gisela. Bueno, Pablo, contame un poco cómo va este entrenamiento con Gisela, cómo se prepara para este gran festival. Bueno, como siempre, en una pelea profesional, todo el mundo sabe que es muy degastante, ya empiezan los nervios para el día del festival, estamos a dos, tres días del festival casi, bueno, esperando el pesaje, que ya dé el peso, y bueno, como siempre, en la rutina de todos los chicos que van a competir, haciéndole esfuerzo para brindar los mejores del espectáculo el día viernes siete. ¿Cuántos chicos van a competir? Va a haber nueve peleas, incluyendo la de Gisela, y bueno, como lo ves, están todos acá adentro, faltan algunos que ya están por llegar por temas laborales, y bueno, contentos, esperando ansiosos, que llegue el viernes, y que sea lo mejor posible, al que le toque ganar, que gane, y bueno, esto es un deporte, ojalá que a todo le vaya bien, pero como todos saben, se gana, se pierde y se empata. Bueno, Gisela, por favor, quiero que me cuente, ¿cómo se siente para este festival? ¿Cómo está hasta ahora? ¿Cómo son su esfuerzo y su entrenamiento? Hola, buenas tardes. Primero que nada, es una rutina de todos los días, salir del trabajo, gimnasio, casa, y bueno, el esfuerzo de Tico y de Pablo, que sin ellos nunca hubiese llegado a nada. Tico, en primera instancia, a los 14 años, animó a arriesgarse conmigo, y bueno, me enseñó todo lo que hacía hasta ahora, y Pablo apostó a invertir, a buscar peleas, a buscar cinturones, y bueno, creo que le demostré que apostó bien, y ahora están apostando en el ámbito profesional. Espero no defraudar a la gente que siempre nos apoyó de hace 10 años, y no defraudarlos a ellos y a mis compañeros. Gisela, contame, ¿cuántos años tenés y cuánto hace que vos haces este deporte? Yo tengo 24 y empecé a los 14 años, hace 10 años que estoy boxeando. Tico, ¿cómo la ves? Muy bien, mirá, hace un tiempo que estamos entrenando fuerte, mirá, no hemos parado ni para la fiesta, preparándonos para este festival, así que estamos conformes, como veo, está rindiendo ella, así que esperamos que salga buena pelea, y le tengo mucha fe, como está entrenada, así que esperemos que gane, nosotros queremos que gane. Bueno, excelente, la verdad que la felicitamos a la profesional y a ustedes por apoyarla, por ayudarla, y además por la juventud que tiene, podemos decir que tiene todavía una larga carrera. Sí, hablando exactamente del nivel profesional, está en la edad justa, en la edad que tiene, tiene todavía hasta 8 años más para pelear, a nivel de la elite, como se le llama a nivel profesionalismo. Y bueno, esperamos que todo siga hasta ahora, como hasta ahora, y que tengamos la suerte que por primera vez en la historia tengamos un campeón del mundo, una campeona argentina que nunca tuvo saltos, por lo menos. Bueno, ojalá así sea y realmente que este festival sea un éxito. Contanos, por último, ¿cuándo es el festival, a qué hora y dónde? Bueno, este viernes, 7, en el Club Sport, en la calle San Pablo, San Pablo de Rivadavia, va a empezar a las 10 en punto, como estamos acostumbrados nosotros, más o menos estará terminando 2 y 30, la 1 de la madrugada. Para toda la gente, hay un servicio espectacular de cantina que va a estar a cargo del Club Sport, y bueno, como todos saben, lo estamos esperando y muy ansiosos para empezar este año, bien temprano, siempre empezamos más tarde, pero este año empezamos en febrero, y bueno, ¿qué te puedo decir? Acompáñennos y acompáñen a todos los chicos, porque no solo Gisela, es la profesional que tenemos, pero todos los chicos también hacen un esfuerzo tremendo durante todo el año. Excelente, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.